Somos Caliente TV. Este domingo 11 de febrero vive la final del fútbol americano al estilo único de Caliente TV. Acompáñanos a nuestro Watch Party con comentarios en vivo, enlaces desde Las Vegas y dinámicas con regalos. Kansas City contra San Francisco. Este domingo 11 de febrero a las 5 de la tarde en Somos Caliente TV. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos y bienvenidas a Caliente Center. 30 minutos de información deportiva. Las notas más calientes, por supuesto, del mundo y de México. Vamos a arrancar con las Águilas de la América que ayer tuvieron una vergonzosa presentación en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Ya fueron derrotados dos goles a uno por el Real Esteli. De manera increíble, la América no pudo vencer al equipo nicaragüense en la visita que tuvieron para abrir su participación en el torneo que da el boleto al Mundial de Clubes del 2025. Las Águilas de la América sí presentaron una alineación alternativa, pero con jugadores como Luis Ángel Malagón, Sebastián Cáceres, Fuentes Carrancó como capitán, Richard Sánchez, que por cierto salió lesionado y no se sabe la gravedad de la situación médica de Richard Sánchez. Quiñones también arrancó este partido. Brian Rodríguez, es decir, el América sí presentó un equipo alternativo, pero me parece no era para perder. La vergonzosa actuación de las Águilas de la América, que pueden remontar en la cancha del Estado Azteca, lo pueden hacer. ¿Qué dijo André Yardine? Y también, ¿cómo defendió a Emilio Lara? Aquí lo escuchamos. No es un partido simple, es difícil, una cancha bastante distinta de la que estamos acostumbrados, pero no es excusa. Para mí el rival nos superó hoy, mucho más contundente con las chances que tuve, fallamos algunas importantes, pero bien, hay más de 90 minutos a jugar y hay que enfocar en esto. Y bien, y hoy, la verdad, fuimos superados, porque el fútbol al final es contundencia, y con las chances que tú tienes, te tienes que meter, y el rival en esto fue superior. Produció menos y las meteó, y producimos, pero no metemos. Pero el gol que hicimos es un gol importante porque nos disminuye la ventaja, nos aproxima un poco lo que tenemos que hacer en el partido de regreso y respetar mucho al rival. Miramos, analizamos, trabajamos el partido como trabajamos todos los partidos, y ya identificamos en el rival que era un partido duro, un partido difícil, yo hablé ayer sobre esto. Un equipo muy intenso, un equipo muy competitivo, muy bien trabajado, están de parabéns por el partido que hicieron. Las palabras de Yardín, técnico de las Águilas de la América, la próxima semana será el duelo de vuelta, en donde, bueno, la América tiene cierta ventaja por ese gol de visitante que hizo al finalizar el partido y que prácticamente lo pone en la siguiente ronda. Juan Carlos Ibarra Arán está en las instalaciones del Club América. Chato, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ya comenzó la práctica, ¿a qué hora van a empezar a entrenar? ¿Y qué van a hacer el día de hoy después de esta derrota? Que desde la mañana que platicábamos, tú has tratado de maquillar. ¿Qué tal, Juan Carlos? Amigos de Caliente Center, les mando un fuerte abrazo. Las Águilas de la América ya en estos momentos se encuentran entrenando. No entrenando al 100, están solamente en un regenerativo. Los jugadores que se quedaron entrenaron por la mañana y ahora están los jugadores que estuvieron el día de ayer en Nicaragua en la derrota 2 por 1. Se habló fuerte, estuvo Santiago Baños, estuvo el cuerpo técnico. No se permiten este tipo de derrotas, ya que, bueno, pues sabemos la diferencia de costos de cada uno de los equipos. Ahora todo está en el partido de vuelta. América no tiene todo perdido, ya que con el gol de Julián Quiñones, las Águilas de la América tienen un gol de visita que vale doble. Ahora enfrentarán el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, a el equipo de Nicaragua en el Estadio Ciudad de los Deportes, porque recordar que la América iba a jugar en ese estadio, al final, pues, ese fue el estadio que se registró para la Conca Champions, donde las Águilas de la América buscan pasar a la siguiente ronda. Si las Chivas del Guadalajara ganan su partido de Conca Champions, podremos tener en la siguiente ronda un clásico nacional entre América y Chivas. En América no están bien las cosas, hubo regaños, hubo palabras fuertes para los jugadores que este fin de semana visitarán a los Panzas Verdes de León, donde está Andrés Guardado. Juan Carlos, hasta aquí mi reporte, te mando un fuerte abrazo el día a día, el segundo a segundo de las Águilas de la América, con Juan Carlos, el Chato Ibarra Arán. Gracias a mi querido Chato Ibarra Arán. Bueno, pues, ahí está lo que sucedió con las Águilas de la América. Y para seguir platicando el tema y analizando, vamos a hacer contacto con el capitán Alberto Garciaspe. Beto Garciaspe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ilumíname, por favor, ¿por qué demonios perdió esta América? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? A ver, ¿por qué perdió la América? A ver, yo creo que son muchos factores. No sé si se hayan confiado, pensaron que con salir a la cancha iban a ganar el partido. Y no es así, porque el plantel que presentaron tampoco es que haya sido un mal plantel. Son jugadores muy importantes y que tendrían que haber sacado un mejor resultado. Pero bueno, espero que esto les sirva al equipo de la América para ponerse las pilas. Y obviamente yo creo que en el segundo partido van a remontar. El gol de visitante les ayuda y van a avanzar a la siguiente fase. Pero sí tienen que darse cuenta que no pueden llegar y pensar que con la pura camiseta van a ganar. También habrá que ver que no haya problemas en la cuestión física, porque no tuvieron tiempo para la preparación. Que hayan planeado muy bien toda esta situación, porque la América no solo en este partido, sino en la liga ya ha ido un poquito hacia abajo. Empezó muy bien y ha ido cayendo. Veremos cómo reacciona este equipo de la América. Pero lo que tengo claro es que van a avanzar a la siguiente fase. Ahora Beto, también me gustaría preguntarte, ¿hizo bien André Yardín en haber guardado a jugadores como Fidalgo, como Valdés, que si bien entraron en la recta final del partido, no arranca con ellos? Es decir, ¿son buenas las rotaciones? A ver, Juan Carlos, no tiene nada de malo que guarde estos jugadores. Se viene un calendario muy fuerte para el equipo de América. Y obviamente también hay que recordar que las Águilas no tuvieron, llegaron hasta la final, fueron campeones, no tuvieron para hacer una buena pretemporada. Entonces habrá jugadores que tendrá que cuidar más que otros, que estén propensos a poder tener lesiones, que es a los jugadores que a lo mejor más le pegan. O sea, tienes que hacer una buena planeación. Yo supongo que el cuerpo técnico de las Águilas lo ha hecho perfectamente y tendrá que ir cuidando y tendrá que ir rotando. O algo que también tiene que cuidar muchísimo el técnico es el vestidor. El vestidor donde hay jugadores de mucha calidad que no juegan y que están en la banca. Hay muchos torneos, tendrá que ir haciendo esas rotaciones y tener un vestidor donde no haya focos rojos, donde un jugador no esté contento. Hay que recordar que, por ejemplo, Brian Rodríguez ya se veía en Italia y a final de cuentas no se llevó esa contratación y a algunos otros jugadores pasó algo similar. Entonces, ahí es donde también tendrá que trabajar el técnico de las Águilas de la América muchísimo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Beto, y tiene que cuidar ese tema de vestidores. Y ya por último, Beto García Aspe, yo te preguntaría qué tan mal parado quedó el fútbol mexicano con esta derrota de las Águilas de la América ayer ante el conjunto nicaragüense, tomando en cuenta que la América es el actual campeón del fútbol mexicano. A ver, esta derrota deja mal parado al fútbol mexicano en lo más mínimo. Sabemos que fue un tropiezo de las Águilas de la América, es el equipo campeón de la Liga MX y seguramente en el partido de vuelta conseguirá obviamente el pase a la siguiente fase. No sé si hasta vaya a golear, hay que ver en qué estadio, porque se dice que tendrá que jugar en el Estadio Azul, que es el que registró en CONCACAF. Yo creo que pueden mover para que pueda jugar en el Azteca, veremos si lo consiguen, pero no deja para nada mal parado. La América va a seguir avanzando, eso tenlo por seguro, Juan Carlos. Eso espero, Beto, no te me vayas. Vamos a platicar de otro de los partidos. Ayer el equipo de Rayos de Monterrey venció 4 por 1 al conjunto de L Comunicaciones de Guatemala. El equipo de Fernando Ortiz arrancó ganando el partido al minuto 22 con gol de Germán Berterame. Después vino una anotación de Carlos Mejía. Sin embargo, ya en la parte complementaria, Ponchito González al 52 colocó el 2 goles a 1. Jesús Gallardo al 72 puso el 3 goles a 1 y finalmente fue Rodrigo Aguirre quien anotó el 4 goles a 1 al minuto 85 en la primera victoria de Rayos de Monterrey, que dicho sea de paso, ya están clasificados al Mundial de Clubes del 2025. Pero esta no es la nota, la nota es esta, este conato de violencia que se dio previo al arranque del partido. Aficionados de Rayos de Monterrey de esta manera agredieron aficionados del conjunto guatemalteco del Comunicaciones. Hay que consignar estos hechos violentos, hay que investigar. La gente de Rayos de Monterrey debe dar a conocer quiénes son estos, no son los pseudo aficionados, no se vaya con la finta, son aficionados de Monterrey que viajaron al partido, que son algunas veces ayudados por las directivas para poder ingresar a este tipo de encuentros. Increíble, la riña. Esto dijo el Tato Noriega sobre los actos violentos, porque insisto, la nota no fue la victoria, la nota es otra vez la violencia generada por Rayos de Monterrey. Muy poco, muy poco, porque esto se dio durante el partido y después nosotros salimos directo al aeropuerto y ha sido un viaje largo, entonces sí tengo conocimiento de que han sucedido eventos desafortunados, pero no me gustaría meterme en ello, porque no conozco detalles hasta ahora. No te puedo decir, porque no tengo conocimiento de cómo fue, dónde fue y quiénes fueron, entonces cuando lo sepamos tendremos una postura. Bueno, y esto dijeron en estos comunicados, panfletos, que con todo respeto un niño de cinco años puede redactar con la relación a los hechos registrados, el club manifiesta y reafirma su condena enérgica y permanente a todo tipo de violencia en el fútbol. Reafirmamos nuestro llamado para que la afición disfrute el fútbol en un ambiente de paz. Beto Garciaspe, ¿qué ha hecho tan lamentable los que se vivieron allá en Guatemala? ¿Quién le va a poner un acto a la violencia? Beto Garciaspe, ¿qué va a hacer la Liga MX, la Federación Monterrey con estos aficionados que fueron a causar problemas allá a Guatemala? A ver, Juan Carlos, es terrible esto, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Porque no, ya hay que recordar lo que pasó en Querétaro hace algún tiempo y que se iban a tomar cartas en el asunto y sigue pasando en el fútbol mexicano y sí es de preocuparse porque ya todos, o no todos, pero casi todos los partidos hay problemas con las barras de todos los equipos del fútbol mexicano. Entonces, creo que sí los clubes tienen que tomar cartas en el asunto porque esto se puede salir de las manos. Estas personas no son aficionados, sino son delincuentes. Es una realidad. Lo que vivimos y lo que vimos que sucedió en este partido previo al encuentro de Monterrey la verdad es desastroso, ¿no? Desastroso y sí tienen que tener y sí tienen responsabilidad los clubes, también tendrán que hacerlo, también la federación tendrán que conjuntamente ver qué podemos hacer o qué se puede hacer para evitar esto porque es una verdadera tristeza lo que hicieron y la gente que lesionaron, la verdad que, la verdad, no lo puedo comprender. Son gente que está mal, gente que, delincuente, que en lugar de ir a disfrutar un evento va a provocar estas cuestiones de lastimar a la gente, de quedar mal, a ver, ahí sí, como país, quedamos mal porque eso es la afición, se supone, que de Monterrey la que provocó todo esto, ¿no? Y sí hay que tomar cartas en el asunto. Completamente de acuerdo contigo y con lo que dices, Beto, pero bueno, cambiamos de tema. El equipo de la Chiva Rayaz del Guadalajara enfrentará esta noche al Forge, un equipo de la Liga Canadiense que no tiene acceso a la Merleague Soccer a una temperatura entre los 0 grados y los menos 2 grados centígrados, jugará el Rebaño Sabrado, quien por cierto no llevó a algunos jugadores, entre ellos evidentemente a la autoyamada leyenda, Javier Chicharito Hernández que no está listo, también no llevó a Jesús Orozco, el chiquete, Erick Gutiérrez, Roberto Alvarado y Víctor El Pocho Guzmán, son los futbolistas con los que no cuenta el día de hoy Fernando Gago, que esto dijo sobre el debut del Guadalajara en el torneo de la Conca Champions. El exceso de confianza creo que en el fútbol sería un error y pasa por todos los partidos, independientemente del equipo que nos toque enfrentar, nosotros tenemos el compromiso y tenemos la realidad de que queremos afrontar y de tratar de competir en todos los títulos, esa es la idea. Ahora, si es pensar en que el partido está ganado desde hoy, sería un error muy grave y sería algo que nos podemos arrepentir. Entonces, la intensidad y la necesidad de jugar el partido como tratamos de jugarlo todos es como una final. Pero nosotros nos tenemos que entender que es un partido donde es un campo sintético, donde no estamos acostumbrados, donde nosotros estamos jugando con un campo de hierba normal, la velocidad del balón, el frío también, el frío también es una cosa que por ahí no están acostumbrados, pero nosotros tenemos que pensarlo al partido, independientemente de las características del rival. Hay que tapar bien a los chivermanos, no se los vayan a resfriar con el frío allá en Canadá. El Forge tiene su sede en Hamilton, la liga en la Canadian Premier League, cuatro veces campeón de esta liga, el valor de la plantilla es de 2.2 millones de dólares. Alberto García Aspe, ¿qué se le debe de exigir al Guadalajara? Porque existen muchos periodistas, muchos jilgueros del Guadalajara que dicen que, como son el equipo de puros mexicanos, se le debe de exigir poco. ¿Usted qué opina, Aspe? A ver, ¿qué se le debe de exigir a Chivas en la CONCACAF? A ver, habrá que ver qué decide Chivas, si se la va a jugar por la Liga MX, que creo que es lo que más le debía de importar a las Chivas, o por la CONCACAF. De entrada, no va con su mejor plantel y Chivas no es un equipo que tenga plantel como para jugar dos torneos. Tiene un plantel limitado, tiene un equipo titular que está haciendo muy bien las cosas, creo que ha arrancado muy bien Chivas con Gago, pero va a llegar un momento en que van a tener que tomar una decisión si se la juegan por la Liga MX o si se la juegan por la CONCACAF, pero de entrada deben intentar ir avanzando en las dos, ir bien en la Liga MX que ya lo están haciendo y en la CONCACAF seguir avanzando. Ya veremos cuando vengan algunas otras instancias si deciden irse por la Liga o por la CONCACAF, pero no es como la América, como Tigres, como Monterrey que tienen planteles como para pelear las dos. Así que a Chivas sí lo veo como dedicándose a la que escojan, ya sea la Liga MX o la CONCACAF. Gracias Capitán Beto Garciaspe por este análisis. Hoy también debuta el equipo de Tigres, el subcampeón del fútbol mexicano estará enfrentando a Vancouver Whitecaps, este equipo que sí pertenece a la Major League Soccer. El equipo de Robert Dante Sibolti también comenzará a presentar algunas rotaciones en estos planteles y bien lo señalaba Beto Garciaspe como Rayados, Tigres y América que básicamente tienen dos equipos para competir cuando tu suplente es Nico Ibañez, Quiñones, Córdoba, Lainez, si tienes un equipo de primer nivel, por ello Tigres tratará de vencer el día de hoy en el partido. Y hay que recordar que por cierto el gol de visitante sí cuenta en esta liga. Robert Dante Sibolti habló previo al partido. Y siempre intentamos dar lo máximo y vemos que el equipo está muy comprometido, está muy ilusionado en competir en estos dos torneos. Como dijimos hace un momento, tenemos plantel como para enfrentar los dos torneos y hacer un papel muy importante que siempre es llegar a una final, dar el máximo, dar el máximo en cada partido y que se sienta en el campo que el equipo siempre quiere ganar y quiere ser protagonista. Así que el sello de armar siempre el once inicial que salga a proponer y salga a buscar el partido y siempre contando con los muchachos que les toca esperar, que son los revulsivos, que son los que entran, que son las soluciones para que todos en conjunto y como equipo podamos lograr los objetivos que tenemos planeados y trazados. Los Diablos Rojos del Toluca que tienen 14 años sin ser campeones de la Liga MX también van a tratar de competir en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Bien lo decía Beto García Aspe, habrá equipos que van a tener que tomar la decisión en algún momento de qué torneo van a perseguir, de qué torneo o por cuál se van a decantar y es que las semifinales de este torneo de CONCACAF están programadas para finales del mes de abril, principios del mes de mayo y la gran final será los primeros días de junio a partido único. Hoy los Diablos Rojos del Toluca enfrentan al conjunto del herediano dirigido por el mexicano Piti Altamirano. Renato Paiva habló previo a este partido, también técnico debutante en este torneo. ¿Sabes lo que me deja más feliz? Es que cuando entra en el Camerino están más 25, no está solo Alexis, porque si está solo Alexis no ganábamos ningún partido. Entonces, yo entiendo la importancia de Alexis por su historia, por su calidad, por su trayectoria, pero Alexis aquí llegó y va a hacer y está haciendo parte de un grupo muy fuerte. Estamos creando un grupo muy fuerte con una mentalidad muy fuerte. Hay más internacionales, no es solo Alexis, y me quedo en especial con la fuerza del grupo, porque lo que Alexis tiene que hacer, como Thiago y como otros, es que todas sus calidades individuales las ofrezcan al funcionamiento colectivo del equipo. Eso sí es lo que me preocupa. Claro, después, cuantos mejores jugadores tengas, más cerca estás de ganar, pero repito, no es determinante. Puedes empezar a perder un partido por no traerles los mejores y porque confías más que eres mejor o eres peor, eres más favorito. No, 90 minutos para demostrar en la cancha que en realidad somos mejores que el diario. 90 minutos. Y en esos 90 minutos tenemos que hacer lo que trabajamos, nada más que eso. Ahí están los horarios de los partidos de los equipos mexicanos. A las 7 de la tarde el conjunto del Forge recibe a las chivas. A las 5 el herediano enfrentará a los Diablos Rojos del Toluca y a las 9 de la noche el conjunto de Vancouver Whitecaps estará enfrentando al equipo de los Tigres. Este fin de semana se juega el Super Bowl 58 allá en Las Vegas, Nevada. Ya nuestros compañeros están muy cerca de estar en el epicentro donde se va a llevar a cabo este extraordinario Super Bowl que va a contar por supuesto con Taylor Swift aunque a Emilio León no le guste y seguramente ahí nacerá una nueva historia de amor junto con su novio Travis Kelsi. Emilio León, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo van? Ya estás en Las Vegas, vas para allá, te mando un abrazo y también platícanos un poco qué equipo para ti tiene mejor ofensiva, Emilio. ¿Cómo estás, querido Zúñiga? Nosotros ya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Mariana, estamos esperando porque anda de compras, ya entró a pegarle a la tarjeta de crédito que nos ha proporcionado la compañía, pero vamos al detalle del Super Bowl porque ya en unas horas estaremos llegando a la llamada Ciudad del Pecado, a Las Vegas, la sede del Super Bowl 58 y sobre este tema que ponen en la mesa de qué ofensiva tiene mejores combos o qué ofensiva puede tener mayor cantidad de personal para hacer daño, yo voy de acuerdo y lo hemos platicado en NFL al aire que San Francisco parece que tiene mayor profundidad. de entrada tiene a dos receptores en lead, como son Divo Samuel y también Brandon Ayuk y un ala cerrada que es además de un extraordinario bloqueador el mejor del juego bloqueando por tierra en George Kittle, uno que sabe atrapar el balón en espacio en cualquiera de los dos niveles, nivel 2, nivel 3 del terreno de juego y lo de Christian McAfee el líder corredor del fútbol americano es un fuera de serie, el líder en la temporada no nada más en yardas, fue líder en yardas después de contacto, líder en yardas también antes de contacto entre las primeras 5 yardas en el terreno de juego, líder de jugadas de más de 10 yardas con 72 acarreos y líder en acarreos de primer y 10. La ofensiva de San Francisco ha lucido imparable a lo largo de la temporada cuando tuvieron esa racha de tres partidos consecutivos que no los ganaron que fueron contra Cleveland otro partido que pierden contra Minnesota ahí la ofensiva bajó estuvo proveyendo alrededor de 17 puntos en partido pero cuando ganan anotan arriba de 30 esta ofensiva puede ser imparable con buena protección sobre todo del lado izquierdo de la línea con Trent Williams por eso hay que poner a San Francisco como una ofensiva más balanceada y más complicada de tener que la de Kansas City la de Kansas City con muy poco y también lo hemos estado analizando en estas últimas semanas con muy poco te puede hacer mucho daño gracias a la versatilidad que tiene Patrick Mahomes o por piernas moviendo las cadenas cuando una jugada se rompe o él atacando a Rasheed Rice como su principal receptor abierto el novato elegido este año en segunda ronda y el propio Travis Kelsey que una vez más es All Pro para la NFL vaya duelo de ofensivas que tendremos Zúñiga en el Super Bowl 58 en la edición 54 cuando se enfrentaron los dos equipos parecía que estaban un poquito más balanceados tanto defensiva como ofensivamente porque aquellos jefes de Kansas City sí tenían a Tyreek Hill y no contaban todavía con Isaiah Pacheco que no había llegado a la NFL y San Francisco no tenía a Christian McCaffrey como su corredor así que hoy podemos decir que los dos equipos están quizá uno más fuerte defensivamente como es Kansas City y el otro siendo una potencia ofensiva en el caso de San Francisco nos esperan unos días extraordinarios y de muchas emociones en Las Vegas ya te estaré platicando cómo nos va seguiremos esperando que Mariana termine en el Duty Free para poder tomar el vuelo rumbo a Las Vegas yo te mando un abrazo comunidad de Caliente Center los esperamos con toda la cobertura que estaremos haciendo desde la llamada Ciudad del Pecado Jim Harbro ha comenzado a diseñar el nuevo staff que tendrán Los Ángeles Chargers y es que el coordinador ofensivo Greg Roman ha sido nombrado ya como nuevo elemento de este equipo además también los Chargers de Los Ángeles nombraron a Jesse Minter como coordinador defensivo Minter se une a este equipo después de pasar dos años en el mismo puesto con la Universidad de Michigan bajo la dirección del entrenador en jefe Jim Harbro de esta manera la unidad de Minter fue la defensiva colegial mejor clasificada del país en 2023 al permitir solamente un promedio de 247 yardas por partido vamos a cambiar de tema y es que Edson Álvarez está dando mucho de que hablar en la Premier League sin duda alguna la mejor liga del mundo uno de los directivos de esta escuadra dijo esto sobre el mexicano Edson Álvarez quien incluso ha tenido ofertas de otras ligas y ahí están las palabras del director deportivo Tim Staten que dice Edson tiene una influencia muy grande en nuestro juego él es un líder una figura que liderea el equipo un jugador importante para nosotros y que seguramente puede ser buscado en el próximo verano estoy feliz de que el Dortmund haya estado un poco lento y lo haya tenido la oportunidad de conseguirlo lo conozco desde hace tiempo y si es que el Borussia Dortmund iba a ser el equipo de Edson Álvarez está con nosotros Iñaki Álvarez para platicar justamente un poquito de fútbol internacional y sobre todo de Edson Álvarez Iñaki ¿cómo estás? que gusto saludarte igualmente que gusto saludarte para hablar precisamente de Edson nada tiene que ver conmigo en el apellido me encantaría que fuera mi primo o relación familiar pero no Edson la verdad es que hoy por hoy creo que está convertido en el mejor futbolista mexicano si es el mejor jugador que hoy tiene México a ver ya de por si son pocos creo que cada vez son menos creo que me sobran dedos de la mano para contar a los jugadores que están en Europa cada vez son menos hubo algún momento en el que había muchos futbolistas en Europa hoy cada vez son menos y lo que sí tiene Edson que quizás lo metería ahí en la pelea con Raúl Jiménez porque juegan en la misma liga porque de alguna manera creo que la Premier es hoy la mejor liga del mundo en cuanto a lo competitivo que es y porque es un titular y es la gran diferencia de cuando hablamos por ejemplo de lo que está pasando con Irving Lozano lo que está pasando con otros futbolistas que ya estuvieron en el fútbol en Europa no es lo mismo ser un futbolista titular en el medio campo del West Ham pero ojo está peleando para entrar en puestos de competiciones europeas no es un equipo que está peleando por el descenso no 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 para nada es un equipo que bueno lamentablemente perdió el otro día contra el Manchester United y eso lo pone abajo de los Red Devils pero está peleando ahí para meterse en Europa League donde hay un Big Six como lo llaman es decir el West Ham aspira a ser séptimo y está por encima de otros equipos con un mayor presupuesto yo creo que si hoy Machín está convertido en el mejor futbolista ahora Iñaki por qué si Edson Álvarez digamos ha aguantado por qué si como dirán en esta frase Edson Álvarez ha pasado hambre y frío por qué si le gusta a la Premier League este tipo de jugadores porque a ver también la historia de Edson es una historia de viene de un extracto social bajo llegó a la América debutó jugó una Copa del Mundo muy joven metió un autogol lastimosamente en 2018 pero hoy está convertido en el segundo capitán de la selección mexicana yo creo que tiene que ver con la mentalidad sin duda lo que estás dispuesto a soportar hay que decirlo como tal cuando uno viaja llega de repente a otro país pues si puedes tener cierto prestigio en tu país de origen pero eso no te convierte en un titular ni mucho menos y con otra en la Premier League hay que decirlo para jugar en un equipo de Premier League tienes que ser por lo menos un futbolista de selección nacional de tu país es una de las condiciones que exige la Premier eso ya te habla de un nivel de élite que ya es importante y ser titular en ese equipo te hace todavía un futbolista yo creo que considerado de otra gama Edson por lo menos desde que estuvo en América desde que estuvo en el Ajax también cuando llegó al Ajax fue muy criticado y aguantó en América yo creo que en un momento quedó claro que era uno de los mejores futbolistas de la liga y hoy está abriendo ese camino en el West Ham y lo hace yo creo que con esa mentalidad que lo caracteriza Iñaki Álvarez gracias por acompañarnos en Caliente gracias por la invitación gracias a Iñaki Álvarez sí ahí está Edson Álvarez uno de los mejores jugadores mexicanos en Europa y bueno ya para finalizar ayer por fin por fin se dio el primer gran resultado de Emperor CFC en la People's League me confirman ya y se lo digo de manera exclusiva se ha levantado el ultimátum a Poncho Vera Alfonso Vera que tenía ultimátum después de perder en el debut ya está ha sido ha sido y se le dio el espaldarazo por parte de la directiva de Caliente TV y de Emperor CFC para que siga siendo el entrenador nueve a ocho ganó este equipo Poncho Vera ¿cómo estás? qué gusto saludarte por fin ganaron por fin consiguieron los primeros puntos en esta liga de la People's ¿cómo estás Poncho? un abrazo hola qué tal Juan Carlos amigos de Caliente Center qué gusto saludarlos pues sí ayer el equipo de Emperors obtuvo su primera victoria en esta naciente People's League va una derrota y va una victoria ayer un partido muy intenso muy emocionante de poder a poder hay que decirlo muy muy parejo pero pues yo hablando por mi equipo la verdad estoy muy satisfecho por el esfuerzo por el talento por la manera en la que se disciplinaron todos para seguir las indicaciones tácticas la verdad es que fue un juego enorme en el cual se ganó por un solo gol nueve a ocho por lo tanto estuvimos pues muy muy nerviosos durante todo el partido disfrutando de esta nuestra primera victoria hay que tomarlo obviamente con cautela con tranquilidad falta muchísimo que recorrer y lo que siempre digo es que este torneo tiene mucho talento y talento muy similar muy similar así que está muy pareja la liga de la People's a final de cuentas a nosotros nos daban así como que como el flan y pues resulta que no que estamos nosotros para ganarle a cualquiera y así y así están todos los equipos Juan Carlos pues feliz la verdad y con una felicitación a la distancia a todos los futbolistas que son los más importantes de Emperors te doy un abrazo y un saludo a todos gracias al buen Poncho Vera felicidades por este resultado me dicen fuentes cercanas que Pumas estaría visualizando a Poncho Vera para la próxima temporada si es que sigue creciendo como entrenador ya nos vamos gracias pásenla bien soy Juan Carlos Zúñiga recuerde que mañana en punto de las ocho de la mañana lo esperamos con toda la programación de Caliente TV y este próximo domingo a las cinco de la tarde una watch party con comentarios en vivo del Super Bowl 58 desde Las Vegas, Nevada gracias pásenla bien hasta mañana ¡Gracias! Somos Caliente TV Somos Caliente TV Este domingo 11 de febrero vive la final del fútbol americano al estilo único de Caliente TV Acompáñanos a nuestro watch party con comentarios en vivo enlaces desde Las Vegas y dinámicas con regalos Kansas City contra San Francisco Este domingo 11 de febrero a las cinco de la tarde en Somos Caliente TV